¿Qué tal amigos y amigas de vivesinansiedad.com? Os habla Eric, el administrador de la página web y de este canal de YouTube. En este vídeo vamos a ver cómo afrontar la ansiedad, cómo se debe afrontar la ansiedad para superarla de la mejor manera posible. Probablemente, si estáis sufriendo ansiedad, principalmente habréis empezado a sentir una serie de síntomas y lo más seguro es que ni siquiera supieseis que lo que os ocurría era un trastorno de ansiedad. Probablemente, bien el médico o bien porque os habéis documentado vosotros, habéis llegado a la conclusión de que lo que tenéis es ansiedad. Y seguro que lo primero que habéis sentido es un alivio al ver que, bueno, es ansiedad, seguro que se cura pronto, seguro que en una semana estoy bien. Sin embargo, todos hemos oído hablar mucho de la ansiedad antes de tenerla, pero tenemos un concepto totalmente equivocado de lo que es. La ansiedad no es peligrosa, pero sí que puede durar muchísimo tiempo en nuestras vidas si no hacemos las cosas como Dios manda. Por ello, hay que tener claros unos conceptos para saber cómo se debe afrontar un problema de ansiedad. Yo sufrí ansiedad durante dos años, al igual que muchísimos de vosotros estáis sufriendo ahora mismo. Y por suerte, con el conocimiento correcto, pude poner fin al problema, ya que me tiré dos años totalmente estancado, sin notar ninguna mejoría. Así que os voy a enseñar algunos trucos o consejos que debéis tener en mente para saber cómo se debe afrontar un trastorno de ansiedad, para que desaparezca de la mejor manera posible. Lo primero que tenemos que tener en cuenta con la ansiedad es que no existe ninguna fórmula milagrosa, ninguna. Probablemente veréis libros, métodos, terapias, anuncios en internet de psicólogos, psiquiatras o otro tipo de terapeutas que prometen que vais a curar vuestra ansiedad en un día, en dos días, en una semana. Yo lo que os recomiendo es que evitéis todos estos tipos de publicidad con las que se anuncian ciertos métodos, libros, terapias, ya que nadie puede garantizaros jamás el tiempo que vais a estar con ansiedad. La ansiedad depende de muchísimas cosas y su tiempo, su duración, dependerá tanto del grado que tengáis de ansiedad, de cómo afrontéis el problema y de la persona, de la fuerza de voluntad que tengáis vosotros mismos. Así que, olvidaros de las fórmulas milagrosas porque no existen. Mientras más tiempo paséis buscando la fórmula milagrosa para curar vuestra ansiedad, será peor, porque estáis buscando algo que realmente no existe. Y en vez de invertir ese tiempo con algo que cure vuestra ansiedad de forma gradual, estáis desperdiciando todo ese tiempo buscando algo inexistente. Es como si un escalador quisiera dar un salto y llegar a la cima y está meses y meses buscando la forma de dar ese salto y llegar a la cima en poco tiempo. Y se tira meses buscando esa forma de dar el salto. Y mientras ese escalador está pensando en cómo dar ese salto, otro escalador, en el mismo momento, inició su viaje caminando y escalando poco a poco la montaña. ¿Quién creéis que va a llegar antes? ¿Verdad? Llegará antes el que está escalando, ya que hay cosas imposibles. Y aunque la ansiedad es muy desagradable, os diré que no tenéis por qué temer porque no os va a hacer ningún daño. Así que, el primer consejo que os doy para afrontar la ansiedad es que os olvidéis hoy mismo de las terapias o métodos milagrosos, o libros milagrosos, ya que no existen. Cuanto antes lo asumáis, antes cambiaréis el chip para empezar a curar vuestro problema. Lo segundo que debéis tener en cuenta es que hace falta paciencia. Necesitamos paciencia para curar la ansiedad. Debemos tener en cuenta que es una patología emocional y que va a requerir su tiempo. De nada nos va a ayudar enfadarnos o lamentarnos por lo mal que lo estamos pasando, ya que el lamento, la ira, la rabia o la frustración, lo único que van a hacer es aumentar el problema. Por lo cual, lo mejor que podemos hacer es tener paciencia e ir poco a poco, pasito a pasito, mejorando con un tratamiento adecuado nuestro problema de ansiedad. Otra cosa que debemos tener muy en cuenta es el apoyo de las personas que están a nuestro alrededor. Probablemente le hayáis comentado el problema a familiares, amigos, a vuestra pareja. Y lo más seguro es que no os entiendan, ya que la ansiedad es algo muy difícil de explicar. Yo siempre he dicho que nadie sabe lo que es la ansiedad si no lo ha tenido. Yo me puedo imaginar, por ejemplo, lo mal que lo puede sufrir una persona que ha tenido un accidente y que se ha hecho una brecha en la cabeza. Me puedo llegar a imaginar cómo lo está sintiendo o una persona que se ha hecho un esguince. Te lo puedes llegar a imaginar. Pero nadie se puede llegar a imaginar lo que es un trastorno de ansiedad si no lo ha tenido. Así que es importante que tengáis el apoyo de vuestra familia y que les hagáis ver que necesitáis. Su apoyo y su cercanía. Y por último, algo muy importante es que tengáis totalmente claro que la ansiedad no puede haceros ningún daño. Pero no sólo eso, sino que la ansiedad tiene tres fases. Un inicio, una duración y un final. La ansiedad se cura siempre. Hay muchísimas personas que llevan mucho tiempo con ansiedad. Pero esto solamente ocurre porque no han encontrado el tratamiento adecuado o no están haciendo las cosas como Dios manda. Y por ello han entrado en un círculo vicioso entre miedo y ansiedad, miedo y ansiedad, que no les deja salir, no les deja levantar cabeza. Así que bueno, estos han sido mis consejos de hoy para afrontar la ansiedad. Si no habéis entrado todavía en mi página web de vivesinansiedad.com os recomiendo que lo hagáis y descarguéis hoy mismo los tres fundamentos básicos para curar vuestra ansiedad. Y que los tengáis bien guardados. Y cada día echéis un vistazo y no se os olviden jamás. Porque la ansiedad se cura. Solamente necesitas tener el conocimiento adecuado de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Te lo garantizo. Ya que yo llevo mucho tiempo ayudando a personas a curar su ansiedad. Nada más, amigos y amigas. Nos vemos en la página web vivesinansiedad.com o en los siguientes vídeos de este canal de YouTube. Si os ha gustado el vídeo agradecería que dejéis vuestro comentario o que deis clic en el botón de me gusta. Hasta la próxima.